El disparo de los Pumas Aprovecha el buen servicio Que Brian Fernández le termina dejando En esta jugada donde explotan Está Martín Rodríguez ahí acompañando en la jugada Ya la hacen en corto Es el mismo Martín el hombre que manda el servicio al área Balón en el rebote El rebote y el gol 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 Golalazo de los Pumas Se completa bien la jugada Ahí en el remate Que termina generando Kevin Escamilla Para que esto se empate a uno por uno En el partido Gol por la educación Este gol por México beneficia con becas A 10 jóvenes de bachillerato Gracias a GNP Segura En esa jugada Aquí con tiempo Viene ya el servicio de armas El remate de cabeza La jugada es buena Hugo González se termina quedando Ha aprendido Y su ídolo Su gran ejemplo a seguir Menotti Aquí está Brian Fernández Uy le termina pisando el balón Allende El primer palo Paradón Paradón Ahí estirando Ahí va Ahí va Ahí va Venga Mati Y golazo Golazo Es un golazo Matias Fernández Sí Es al pelo del arquero Podría cargarse el error al pollo Pero El arquero Simple y sencillamente Nunca la vio salir Y su reacción es tarde Este es un gol Por la Está El empate La pelota está en el fondo De esos goles Que no se pueden creer De esos goles extraños Carlos González no festeja Porque era su equipo Pero agradece Él simplemente hace el golazo Para cumplir Porque hay que observar la repetición Se durmió Hilero A cota De carrilero por izquierda Y bueno Ya vemos La pelota está en el fondo Apareció Martín Apareció el otro chileno Ya que hablaban Hace un gol alazo Martín Rodríguez Así Con poquitas cosas en el partido Le cae el balón Y con muy buena Campo Barrera Que se ha venido a meter esta zona Y entonces Mozo tiene toda la salida Se quitó muy bien un hombre Va a buscar el área Gran jugada individual Golazo Golazo del canterano Golazo Y Pumas está goleando En el Azteca Ahí está La gran acción De Alan Mozo Ahí está el gol En Ceú Mi querido Raúl Gol por la educación Este gol por México Beneficia con becas A 10 gols Necaxa cambia Así es Vaya manera de celebrar El gol de este canterano A quien le tienen Muchísima fe En el conjunto universitario Dos cambios de Necaxa Se fue con el 6 Luis Pérez Y también se fue Brian Bekeles Con el 2 Entraron Con el número 8 El uruguayo Facundo Castro Y con el 9 Martín Barragán Bueno Y gol Gol Otra vez Es una feria de goles Golazo Aquí está llegando Dávila Con su doblete Diciendo Exactamente eso Pero Siempre la presencia Del gol Es muy buena Y acá está González Y puede venir El quinto No hay quinto malo Que haya feria de goles En Ciudad Universitaria Y ahora sí Ya festejó Ya dijo ¿Saben qué? Ya estuvo bien Yo festejo Porque Lo metió Y metió Un gol alazo 5 de Pumas Y este también Este también Señores Es un gol Por la educación Gracias